Tengo que fluyendo energía, tengo que irme a verlo Venga el dinero, voy y te gusta el suelo Ahora te encuentras un ritmo y te quiero que te hagas feliz Dejas de bailar, me das cuenta en esta mujer Y tu papá tienes otra mujer Tú eres la más libre de invitar En este sueño el pan no quiero desventar No me atiendas sin olvidar Yo soy un fíjate cubano Y no puedo dormir, si no estás aquí Y me siento, se lo sabe, que me llame a mí Y bonito es, algo natural No hay bombas más, que me marcha con el final Y solo ser tu final, no va a estar con el día Y solo ser tu final, no va a estar con el día Y yo soy un fíjate cubano Que conseguiré 15 años, que no basta, no viajar Y yo soy un fíjate cubano 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 En todos lados, no necesito hablar de él Porque él está con nosotros Está entre nosotros Así es Estamos grabando Perfecto, perfecto Me parece increíble Esto sí debe estar de Luruk, pare Bueno, pues la verdad Yo tengo el micrófono La verdad es que no Como dijo Luis Ber Estamos súper contentos Yo creo que sí, puedo hablar por todos Estamos súper contentos Estamos súper animados, también súper cansados Sin embargo, o sea El tener así como a la gente aquí Es súper íntimo y es súper rico Poder conectar y sentir Que sí llegas al público Y que la gente también te lo haga saber Eso está chido La verdad es que sí estuvo Nos sentimos muy felices, muy chido La energía fluyó muy a gusto Nos sentimos muy cómodos arriba del escenario Y la verdad es que es bien chido Que el público sea recíproco Y cante nuestras rolas Y se prendan Y brinquen Entonces yo me voy muy feliz Y estoy seguro de que hablo por todos Pues yo creo que la fecha No fue la adecuada Cuando tocamos Con los románticos Porque pues Mucha gente estaba de vacaciones Y pues no se dio la verdad Como la respuesta que esperábamos Pero qué chido que hoy sí se dio Y pues veníamos acompañados De tres muy buenas bandas También Que esperen las que siguen Ya viene el disco nuevo Esperemos que el próximo mes Esta fue una probadita De lo que viene Va a estar muy chido Y pues esperemos Que les haya gustado la rumba Porque lo que viene Va a estar muy muy sabroso Sí, de hecho Ya se está horneando el pan El pan, pan, pan Está ahorita en una mezcla Muy extravagante Está esponjando Está esponjando Sí, ya están quedando ¿Se va a llamar pan el nuevo disco? Se va a llamar pan Sí, va a salir nuestro disco Se va a llamar pan Y sí, ya tiene como ese sabor Exquisito Y ya está horneando A mi vida, a mi manera A mi manera De lesionarla La vida es una rumba Y tenemos que gozarla Muchas veces nos tumba Debemos levantarla Hoy es tu retumba Y sufren de las alarmas Yo voy a llamar Yo lo puedo enumerar Me voy a dejar lleno De letras de este hogar En el número 18 Estaría el mar Y el 19 de tu mirada De vuelta Vive bonito Y el primero y eterno Como ese cariñito O ese gol Que salvó al equipo Y ya No sigo Esas palabras De tu mito Eres como el primer Que te solo Saber un secreto Y ahora En el terreno Todo ganar Una destrucción Sin resistencia De un todo Y no usar un pantano Sin frecárselo De todas Y te coger Y nací Con la brisa Es que nada Por la marea De por risa Va a llegar a alguien A que darnos prisa Esta flota Y expresa De tu sonrisa Y se mantenga Que te sabe tan rico Que te sienta lo que quieras Y yo no te indico Hay muchas elecciones Y si lo sospechico Entre todas ellas Te quiero Vivo a mí Si no pruebo de unir Y si no estás así Te consigo vivir Ven junto a mí Y lo único es Vasco como respirar Álvaro natural Es muy extraño toda esta fusión de ciudades que tenemos, pero hasta eso tenemos luego espacios para ensayar y pues afortunadamente ya todos tenemos bien ensayadas estas rolas, esto show que fue hoy, pronto van a venir nuevas rolas y habrá que ensayarlas también, pero pues la neta gracias a toda la raza que se cayó y nos la pasamos de huevos y pues venga Chepaca. 15 de junio en latido hasta ahorita y pues van a venir más fechas próximamente por anunciar. Técnicamente sí, íbamos a tocar en el Mónera, pero por situaciones ajenas a nosotros, ya no se pudo concretar esa fecha, entonces pues sí, prácticamente es la primera vez que tocamos en un festival. Pues estábamos muy emocionados la verdad, todavía no se revela el cartel y se podría decir que fuimos la primera banda confirmada, pero estamos muy emocionados por saber con quién vamos a compartir escenario o cartel. Vamos a tocar en el escenario picnic para que estén todos pendientes ahí. En el escenario picnic. Y lo escucharon bien. Pues sí, o sea, el poder presentarte en un lugar con un aforo como el que se espera en ese tipo de festivales, siempre representa una buena oportunidad de que más gente pueda escuchar tu música y uno como artista pueda llegarle a la gente, pueda entrar no solo en sus oídos, también en sus corazones. Pues que la escena están haciendo otra vez o si alguna vez hubo, pues ahorita es un buen momento para sacar tu proyecto adelante y no se rindan y esperen el pan, va a estar bueno. También algo que me gustaría decir para la escena independiente que pertenece a nosotros, pertenece a las demás bandas, es que en vez de ser como una competencia, seamos como una familia, seamos como una hermandad y que en vez de estar tirando hate entre nosotros o entre otras bandas, estar como apoyándonos mutuamente, independientemente del género que seamos, creo que es muy importante ese tipo de apoyo entre bandas mismas y así la gente nota esa unión y atrae más. Qué chido, muchas gracias. Muchas gracias.